Una de las ventajas de la docencia online es que los profesores también sean abiertos, flexibles y que nos escuchen. Claro, fundamentalmente eso, el que el profesor esté pendiente de ti sin estar en contacto contigo y transmitirte esa cercanía sin estar cerca de ti. Cuando terminamos nuestra formación decidimos hacer un máster porque fuera en relación con las nuevas tecnologías para poderlas incluir en el aula. La Universidad Isabel I nos daba muchas posibilidades de toda la geografía española para poder hacer el examen. Esa oferta y esa flexibilidad en todo momento, además del precio, nos introdujo de lleno a elegir la universidad. Este máster nos ha posibilitado a eso, a vivir nuestra experiencia otra vez juntos, como ya hemos hecho en la carrera. Y poder ver diferentes puntos de vista a veces con diferentes preguntas o trabajos. Por ejemplo, con un profesor, con Fernando Santamaría, pudimos aprender cómo funcionaba Excel Learning. Y Alberto, por ejemplo, había partes del Excel Learning que no lo entendía bien. Entonces, esa ayuda sí que nos ha venido muy bien. Tanto como hermanos en la misma casa, como con ayuda de otros compañeros o al contrario. Yo estoy dando a cabo, junto con otros compañeros de toda España, un proyecto que se llama Sport Spanish, que nos dedicamos a informar sobre todos los deportes y todos los deportistas españoles. Aunque hemos practicado otros deportes, tenis, funto, no hemos hecho un poco de todo. Nunca nos hemos apartado de hacer ningún deporte, pero el padel parece que es lo que más ha cuajado en nosotros. Aunque fuéramos hermanos, los trabajos eran completamente diferentes y era como que estábamos en diferentes partes del mundo, haciéndolo. Lo único que ha sido igual ha sido la implicación, que ha sido máxima. Sí, el esfuerzo y la constancia a tope. Y además el ser online te permite seguir formándote y disfrutar de tu pueblo. Más tranquilidad y tenemos las mismas condiciones o igual mejores que en una ciudad para poder descansar, para poder disfrutar, para estar con los amigos, para aprender y para seguir formándote.